Recuerdo sobre el accidente del avión de Conviasa, un 12 de 13 de septiembre, creo que hace 4 o 5 años atrás, fue una cuestión realmente catastrófica. En ese accidente murieron 17 personas y entonces la catástrofe, eso fue un día el lunes, pues tuvimos que llamar a Caracas para que Caracas nos prestara apoyo. En virtud de eso mandaron unos profesionales para que nos ayudaran, qué sé yo. También nos prestó apoyo el patólogo forense de la TIC. Ramón Trasmonte, médico forense jubilado, recuerda la tragedia de Conviasa y con ello demuestra la carencia de profesionales de la medicina forense. Tenemos un alarmante índice de muertes violentas, esto significa que necesitamos más médicos forenses. El problema de los médicos forenses en la región sur es que deben atender los estados Bolívar, del Tamacuro y Amazonas. Luego de la habilitación que se le hizo al presidente Chávez en el año 2012, cuando nace el CENAMÉ, Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense, entonces se creó la figura del Redifor. El Redifor es algo así como la figura civil, es decir, científica, el director, la persona que aglutinaba, que coordinaba todos los referentes de la región suroriental. Entonces se separó, se dividió el país en varias regiones y la región suroriental, integrada por los estados Amazonas, Delta, Macuro y Bolívar, pues era coordinada por el suscrito. Eso se remonta aproximadamente a unos 3, 4 años atrás. Darlene López, especialista en medicina legal, apunta a la necesidad de crear más medicaturas forenses. Necesitamos personal, como tú no tienes idea. Somos muy poquitos. Aquí en el estado de Bolívar apenas somos 3 médicos forenses. Y nosotros cubrimos desde Puerto Ordaz hasta Santa Elena de Guayrén. Entonces la población nos arropa. Los problemas de violencia nos arropan. O sea, no es que no seamos capaces. Sí tenemos la capacidad intelectual de poder trabajar esos casos, pero necesitamos abrir más medicaturas forenses. Tumeremo, Santa Elena, mínimo de... En un pata debería existir otra medicatura forenses con todo su equipo de trabajo. Los médicos forenses también atienden casos por violencia de género y abuso sexual. Además, otros delitos que están tipificados dentro de la medicina legal. Frente a esta realidad, el número de médicos forenses es insuficiente. Son 3 médicos forenses para toda el área de Ciudad de Guayana. Insisto, esta cantidad de médicos forenses es realmente insuficiente. Porque si vamos al aspecto de la morbilidad, es decir, a los motivos de consulta, al número de pacientes que acuden todos los días, a formular una denuncia y en búsqueda de la asistencia del médico forense, con toda seguridad me atrevo a comentar que se necesitarían por lo menos unos 8 médicos forenses solo para Ciudad Guayana. Pese a las carencias que rodean a los médicos forenses, ellos se multiplican para atender a las víctimas. Luis Ángela Delgado, Soy Nueva Prensa. La vida de laforestación Gracias por ver el video.